La Corte Federal del Sur de Florida agrega nuevos elementos de interés criminalístico que involucran al expresidente Donald Trump en otro señalamiento. Conspiración para borrar la grabación de cámaras de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Ante este expediente, el exmandatario respondió durante una entrevista este viernes. En un programa radial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no pondrá fin a su campaña presidencial de ser declarado culpable sobre los cargos en su contra. No quedó claro a cuáles cargos se refirió. Al respecto de la acusación adicional que lo involucra en una conspiración para borrar imágenes del sistema de vigilancia de su residencia en Mar-a-Lago, en la investigación sobre el manejo de documentos relacionados a la seguridad nacional, dijo que proporcionó toda la evidencia requerida. No creo que hubiéramos tenido que darlas. No estoy seguro de que hubiéramos tenido que darlas. Eran cintas de seguridad y se las entregamos. Si quisiéramos pelear eso, dudo que hubiéramos tenido que darlo. Pero a pesar de todo, lo dimos. Están tratando de intimidar a la gente para que inventen mentiras sobre mí porque no hice nada malo. Este nuevo elemento genera debate entre demócratas y republicanos. Y también tenemos los cargos pendientes de la insurrección, del asalto al Capitolio de enero 6. Y también tenemos los cargos de Georgia, que están pendientes por interferencia en las elecciones de ese estado. Yo diría que con cada acusación nueva simplemente aumentan la cantidad de votos que puede obtener Trump en las próximas elecciones, si es que va a ocurrir. Evidentemente estamos en un país de leyes. A los 37 cargos iniciales contra Trump, por este caso, el Departamento de Justicia agregó tres, entre ellos, obstrucción y retención intencionada de información de Defensa Nacional. Está previsto que el próximo lunes se lleve a cabo la audiencia de presentación de cargos al tercer involucrado de este caso, Carlos de Oliveira, el gerente de la residencia de Mar-a-Lago. Desde la Corte Federal del Sur de Florida, en Miami, José Pernalete, Voz de América. Desde la Corte Federal del Sur de Florida, en Miami, José Pernalete, Voz de América.